No, 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 no Ay, music, I flow Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Osuna, el sugrito claro Y ame, y ame Hay music, hay flow Ingeniero, placer de produzo Mucha calidad, Odisea Dime loco No, 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 no Ay, music, hay flow Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas, dime qué te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Mayoramento de la voz de Upperk Personal Kunz streaming de internet Ozuna Es mi grito claro Piambe investor Piambe I music andipe I flow Ingeniero, placer te produce, mucha calidad, odisea, timo en los B No, 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 no Ay, music, I flow Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Osuna, el negrito claro Y ame, y ame I music, I flow Ingeniero, blessed producer Mucha calidad, odisea Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna, Ozuna, el negrito claro Y a mí, y a mí Hay music, hay flow Ingeniero, placer te produce Mucha calidad, odisea Timo en loco No, 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 no Ay, music, hay flow Mi una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna Es mi grito claro Y a mí Y a mí Hay music, hay flow Ingeniero Pleasure de producir Mucha calidad Odisea Dime lo vi No, 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 no Hay music, hay flow Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas A ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna Ozuna Esos gritos claros Y a mí Y a mí Hay music, hay flow Ingeniero Pleasure de producir Mucha calidad Odisea Dime lo vi Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas A ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte Y tratarte Baby, te lo juro Vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna, Ozuna, el negrito claro Y a mí, y a mí Hay music, hay flow Ingeniero, placer te produce Mucha calidad Odisea, dimos en los beat Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte Y tratarte Baby, te lo juro Vas a ser feliz Tú no sabes como es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna Ozuna El sagrito boclaro Y a mí Y a mí Hay music, hay flow Ingeniero Blazer te produce Mucha calidad Odisea Dime lo vi Ni una llamada Como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto Pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas, dime que te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna, Ozuna, el negrito claro Y a mí, y a mí, hay music, hay flow Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuesta, dime qué te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna, el negrito claro Y a mí, y a mí Y a mí Hay music, hay flow Ingeniero Pleasure de producir Mucha calidad Odisea Timo en loco No, 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 no Ay, music, hay flow Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime que te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte, tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, ozuna, el negrito claro Y a mí, a mí, a mí, a mí Hay music, hay flow Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos, cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Osuna, Osuna, el grito claro Diamé,jamé Ay music, ay flow Ingeniero, bless the producer Mucha calidad, Odisea Dímelo, B Mi una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta Responderme, pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, o' Hudson A Es negrito, claro Y ame Y ame I music, I flow Ingeniero Pleas de producer Mucha calidad Odisea Dime lo pí Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna, el negrito claro Y amé Y amé I music, I flow Ingeniero Pleasure de producir Mucha calidad Odisea Dime los B No, 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 no I music, I flow Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Oh, eh, Ozuna Es mi grito, claro Y a mí, eh, y a mí Hay music, hay flow Ingeniero Blaise del Produce Mucha calidad Odisea Timo es lo vi Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, ay, ozona Él se oye grito, claro Llame, llame Llame Ay music, ay flow Ingeniero Pleasant Desproducers Mucha calidad Odisea Dime los B Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, Ozuna, el secreto claro Y a mí, a mí, a mí, a mí Hay music, hay flow Ingeniero, blessed producer, mucha calidad Odisea, Dimo en los Bis Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte, que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte, que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo Y te mando un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Dime qué te cuesta responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte, que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ozuna, el grito boclaro Y a mí, a mí, a mí Hay music, hay flow Ingeniero, blessed producer Mucha calidad, odisea Dime loco Oh no, 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 no Hay music, hay flow Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas, dime qué te cuesta Responderme pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto No, 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 no Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas a ver si contestas Y sigo esperando respuestas, dime que te cuesta Responderme, pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Tengo tu foto, Ozuna, el negrito boclaro Y a mí, y a mí, hay music, hay flow Ingeniero, placer te produce, mucha calidad Odisea, timo en los B